Las leyes de autoadmistía conducen a la indefensión de las víctimas, a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. La Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos ha sentado una importante jurisprudencia en la materia, con lo cual se ha establecido que la amnistía es incompatible con el derecho internacional respecto de derechos humanos, cuando la realización de los derechos de acceso a la justicia y de protección judicial, en este caso contar con un recurso efectivo, se ven obstaculizados con su aplicación.